¿Cómo definirías liberalismo desde un punto de vista ético o de filosofía moral? Pues la filosofía moral o la filosofía política o la ética, si quieres, que tiene en su núcleo la idea de libertad. Y precisamente en la charla lo que quiero es, más que la ética, la quiero llamar este año la semántica de la libertad. Porque me da cuenta que la libertad la usa todo el mundo. O sea, no hay nadie que reniegue de ella. O sea, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, todos, Monedero, Echenique, todos están a favor de la libertad o los derechos y las libertades. Entonces, lo que quiero es dar la charla, ir repasando todos los significados posibles para al final por eliminación decir, mira, el de los liberales es este, creemos que es este, el de no agresión o no inicio de la fuerza o no violación de la propiedad y el respeto a los derechos de propiedad. Añademos a eso los contratos y ciertas cosas que no son contratos, pero que se le pueden parecer como tradiciones que van siendo aceptadas y ya tienes una ética de la libertad. Muy bien.